Lo que nosotros defendemos es que haya dos modelos, pueden convivir perfectamente, las de las tarjetas con los bancos de alimentos, perfectamente, las hemos demostrado en Andalucía en la época de la pandemia. La decisión que toma no solo va a hacer mermar los bancos de alimentos, sino todas las entidades que están detrás de los bancos de alimentos, que le estoy hablando de muchísimas entidades que hay en los barrios, en los pueblos, que no solo reparten alimentos, sino que hacen un acompañamiento a las personas, porque los conocen, sus necesidades. Si el problema no es solo de alimentos, tiene alguno más, la acompaña, la ayudan, le dicen a dónde tienen que dirigirse, qué otros recursos hay. Y después hay otro problema que es todavía más doloroso, y es que deciden que está a ayudar a Vaya Solo a las familias que tengan menores de edad. Oiga, solo a las familias que tienen menor edad, ¿y qué pasa con todos esos mayores que tienen una pensión bajita? ¿Qué pasa con todas esas personas que están en las calles? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con cualquier familia? Que los hijos sean mayores de edad y estén con condiciones de vulnerabilidad. ¿A cuántas personas vas a acudir? En Andalucía hay 280.000 personas, es decir, del Gobierno de España, dejarlas sin alimentos. Me parece una barbaridad. Estamos en contra de todas las comunidades autónomas, aunque casi todas las comunidades autónomas, porque lo que queremos es que se siga atendiendo al mismo número de personas que se atendían antes. Es que la decisión que han tomado es la antítesis, lo opuesto a la política social. Y yo les digo que tengo una reunión a nivel técnico el martes que viene y voy a seguir dando la batalla, porque no me parece justo esa decisión. O sea, se ha hecho sin pensar y sobre todo sin escuchar, porque esto se lo llevamos diciendo las comunidades autónomas desde antes de verano. Se lo han dicho, los bancos de alimentos se lo han dicho, se lo han dicho el ámbito social. O sea, y al final no han escuchado a nadie. Me parece que no escuchar a quien está en el tajo es un auténtico error. Así que en Andalucía vamos a seguir dando la batalla.